Ni Lady Gaga, ni Rihanna, ni Eminem han podido con la colombiana. A ritmo de loca, podría Shakira festejar su éxito porque no solo tiene un novio envidiable, sino que además su perfil en Facebook ha reunido 30 millones de fans. Hay una cosa innegable, Shakira, la diva del Waka Waka, está de moda. Sus canciones, sus bailes y posiblemente su noviazgo con el jugador culé Gerard Piqué traen de cabeza a los fans y nada mejor que ser amigo en las redes sociales de la de Barranquilla para conocer todos sus pasos. Que si piquetazo, que si ahora lo veis en las gradas del Camp Nou, que hoy soy la hincha blograna más acérrima, todos sus fans se mueren y desviven por seguir segundo a segundo la vida de las caderas más buscadas de internet. En los últimos días la colombiana no ha tenido rival, ni los cantantes más populares del mundo como Lady Gaga, Rihanna, Michael Jackson o Eminem han conseguido arrebatar la medalla de oro a nuevos seguidores según publica famecount.com. Shakira se encuentra en una décima posición en el ranking de Facebook, pero los últimos días han sido claves para la cantante. En solo una semana ha conseguido más de 600 nuevos seguidores de su página, a través del archiconocido botón de Me Gusta. No es de extrañar que los fans quieran ser seguidores de Shakira, ya que por poner un ejemplo, la joven desveló su nuevo sol piqué a través de una foto en su perfil y que habitualmente cuelga sus imágenes más seductoras en la ventana de Zuckerberg. Ahora toca esperar para ver si su imagen coge carrerilla y sube otro nuevo escalón o el piquetazo se estabiliza.